y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el pleker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aca lo que sera una nueva arma que estara dentro de pug g mobile asi es gente otra arma mas recuerda que hay algunas que estan pendientes que esperemos que entren en esta actualizacion 2.1 esperemos que asi sea que tal vez no todas pero minimo una nueva arma se añada al juego porque ya tiene tiempo que pug g mobile no mete una ahora ya tenemos la filtracion de lo que sera otra arma mas gente y de que estamos hablando de que arma nos estamos dirigiendo pues no es nada mas y nada menos que les va a parecer gracioso gente pero en el traductor asi es como me sale el nombre de esta arma recuerda que estas filtraciones pues salen primero en la version de game for peace y ya despues 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 llegan a nuestra version global que nosotros jugamos y en el traductor pues obviamente son letras china yo lo meto al google y me sale rifle de asalto del tejon de miel o del tejon mielero como pues aqui se le dice pero si gente asi yo lo estuve buscando y esa es su traduccion porque de hecho el arma lleva por nombre honey bad girl asi es como lleva por nombre esta arma que igual lo traduzco al ingles y me sale como tejon de la miel entonces pues lo busque igual con las letras chinas lo que es este el arma y me sale pues la imagen del arma entonces ese es su nombre gente la verdad yo no conocia que un arma tuviera pues un nombre asi esta muy chistoso que llevara el nombre de algun animalito pero esta chistoso bulleando un poquito gente pues es un arma de defensa personal por lo que puede que sea un arma a corta distancia para mi que es un arma como la mp5k creo que asi es como se llama es muy similar gente el diseño que estamos viendo de verdad es muy 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 similar a lo que es esa arma simplemente que pues cada arma tiene sus detalles y sus diferencias que la hacen distintas entre una y otra asi que vamos a checar cuales son esas diferencias ya que les dije el nombre que de verdad esta medio raro pues vamos a ver de que se trata esta arma ya que tenemos filtrado lo que son sus especificaciones de esta nueva arma de Pucci Mobile vamos a empezar gente con lo que seria el calibre esta arma va a ocupar un calibre 7.62 por lo que es potente la verdad es un arma muy 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 potente porque recuerda que las armas 7.62 siempre pegan y esta se me esta dando un aire a una combinacion de la mp5k que es la que les comentaba junto con lo que es la grosa porque inclusive la velocidad de disparo de esta arma esta potente la verdad vamos a checar lo que se le puede equipar gente se le puede poner lo que es una mira desde su mira de cerrojo la de fierrito que trae ya de fabrica hasta lo que seria una mira de punto y una mira por 6 este es un rifle de asalto como lo que seria la m416 la km la m7 la beri como lo quieran llamar son rifles de asalto pues esta arma entra en esa categoría vamos a tambien poder colocarle boquilla pero solamente silenciador asi es gente a esta arma solamente se la va a poner silenciador es por eso que yo les comentaba que pues al ser un arma 7 milimetros al ser un arma que le puedes poner solamente silenciador pues es exactamente lo mismo que una grosa solamente que es mas pequeña y tiene el diseño muy parecido a la mp5k que es la que yo les comentaba ya la estuve checando el sonido por temas de copyright pues obviamente no les puedo meter el sonido del arma que mas quisiera yo pero puky mobile pues es capaz de meternos un extrae y no queremos eso eso si se los puedo asegurar el sonido esta potente siento que tiene una buena velocidad de disparo entre bala y bala recuerda que eso tambien afecta mucho que un arma sea este te haga mas daño o te haga un poquito menos de daño la beri le hace mas daño que la km por su velocidad de disparo que tiene y esta arma pues no se queda atrás tambien le vamos a poder colocar un cargador extendido gente que por lo que estuve checando las filtraciones cuando tu checas un arma ya actualmente lo que es la parte de entrenamiento ya tu tienes balas infinitas y si tu le llegas a equipar lo que es el cargador se llena el cargador y tendrias balas infinitas aqui estuve viendo la filtracion y ya con cargador equipado pues el arma llega a 30 esperemos que llegue un poquito mas que llegue a 40 porque pues al ser un rifle de asalto si se ocupa se ocupa municion es un rifle que yo lo veo muy cortito por lo que seria como a cortas distancias donde se pueda ocupar mas es 7 milimetros por lo que a larga distancia no creo que falle gente no creo que falle va a ser potente pero a corta distancia esta arma siento que te va a destrozar y ya por ultimo pues se le puede equipar tambien lo que es la mira de apoyo esta mira que le puedes poner lateral para que inclines el arma y puedas tambien disparar pues tambien se le puede colocar lo que si no se le puede poner gente es culata ni agarre que eso pues siento que igual nos ayudaria un poquito a controlar el retroceso pero por lo mismo que les comento gente que esta arma va mas a lo que seria los enfrentamientos a corta y mediana distancia que a enfrentamientos a larga distancia por lo que no se ocupa ese tipo de equipamiento aunque nos ayudarian bastante para poder reducir el retroceso porque vaya que tiene un buen retroceso y obviamente si le vas a colocar una mira por 6 es porque el arma igual la puedes ocupar a larga distancia pero como todas las armas de calibre 7 excepto obviamente por lo que es la DP y la GM3 algo asi es que se llama pues son armas que la puedes llegar a ocupar a largo alcance pero lo que es el AKM la Beryl son armas que ocupas a largo alcance pero en tiro unico ya que solamente si eres un pro del control de retroceso esa arma no se te va a mover pero la mayoria pues que somos noobs se que a todos se nos mueve el arma entonces esta arma siento que va a ser igual el retroceso esta pesadito y no tenemos otras cosas que nos ayuden a bajarlo mas lo que es el silenciador pero recuerda que el silenciador no ayuda mucho al control de retroceso sino el compensador en fin mi gente esta es la info sobre la nueva arma del tejón mielero que tenemos ya filtrado en Puggy Mobile espero te haya gustado este videito si fue así no olvides dejarme un buen like que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de Puggy Mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video bye Chau 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 Chau